Bienvenidos a Emociones con Sabor, nos escuchas a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61-610 AM, 94.3 FM, WBSG Super 1510 AM. Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que hoy está repleto de información valiosa y de todo el sabor del mundo, porque hoy hay recetas, ave María, hoy vamos a hacer, mire, las tan prometidas habichuelas blancas fritas, y yo le añadí, mejoré la receta, le añadí chorizo, mire, eso, eso van a quedar tan deliciosas y se hace tan rápido, tiene tantos beneficios para la salud, que bueno, necesitamos dos o tres recetas más como esas para tenerlas de nuestro lado, y pendiente por ahí que por las redes sociales voy a publicar esta semana una receta deliciosa, además, mira, hoy vamos a contar con la colaboración de Reina Martínez, nuestra esteticista, y nos va a estar contestando una pregunta, ¿se pueden realizar tratamientos de peeling químicos en verano? Porque el peeling es bastante agresivo, ¿verdad? A la piel, pero ahora, yo me pregunto si tiene que ver con el calor, ¿verdad? O con tanta exposición a piscinas, con cloro, a la playa, vamos a ver, vamos a ver, porque de repente dice, no, no peeling en verano, o si no, nos da sugerencias de cómo cuidar la piel mientras nos recuperamos de un tratamiento facial como el peeling químico. Además, Kiara Gerena, en su segmento Empodérate con Kiara, nos va a estar hablando sobre las tendencias, las nuevas tendencias del comercio electrónico, porque mire, eso llegó para quedarse, el e-commerce. Oye, me encantaría que Pedro estuviera aquí, Pedro Hernández, bello, que estuviera conmigo y con Kiara para hablar un poquito sobre eso, porque ellos se van, mira, de tú a tú con ese tema. Así que con eso hay más, arranca emociones con sabor. Y si nos estás escuchando es porque está sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, éxito 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM y WBSG Super 1510 AM. Oígame, no importa que esté pasando calor en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el centro de Puerto Rico, que se pasa un poquito menos de calor, pero todo el mundo conectado, emociones con sabor, claro que sí, mire, se refresca un poco de las noticias, de la política, de todo el calor y se entera de mucha información valiosa y de las recetas del verano, porque este verano vengo con recetas, mira, refrescantes y deliciosas. Mire, pero también nos puede ver a través de Facebook Live, nos puede escuchar a través de la plataforma TuneIn Radio y si va al mercado de aplicaciones, descarga la aplicación de Radio Grito, que es gratis. Pues mira, ahí vas a estar conectado a toda la programación extraordinaria que ofrece Radio Grito 24-7. Todo el mundo ahí conectadito, pendiente. A través de YouTube también nos puede seguir y de todas las plataformas, o sea, estamos como el arroz blanco. Y emociones con sabor, los sábados y los domingos, pues mire, usted puede conectarnos, sintonizarnos a través de Telemundo.2, los sábados a las 9 de la noche y los domingos a las 4 de la tarde, por Telemundo.2 específicamente. Bueno, vamos a hablar, oiga, ya hace un año, un año. ¿Usted recuerda aquellos niños que se perdieron en la Amazonía, en Colombia? Oye, que le puso los pelos de punta al mundo entero. Uy, sí, porque unos niños, mira, de 14 años, adolescente, 9 años, 4 años de edad. Y iban con sus padres, iban en un paseo, de repente se perdieron y lamentablemente días después, dos semanas después encontraron a sus padres sin vida, pero esos niños supieron qué hacer. Eso fue una maravilla, una maravilla. Mira, eso fue como un milagro, es una cuestión de milagro, ellos supieron qué hacer, cómo cuidarse unos a otros. Y hay muchas, hay documentales, hay películas, hay series de diferentes plataformas acerca de este evento. Y yo me pregunto, realmente, mira, esos niños supieron hacer con palos como una casita. Ellos tuvieron tiempo de guarecerse. Oye, estuvieron, estuvieron varios, varios, 40 días, un mes, y medio, o sea, casi y medio, casi y medio, un mes y 10 días, 40 días. Y supieron qué comer, qué no comer, cómo protegerse de los animales, qué barbaridad. Yo pienso también que, mire, si bien es cierto que a través del internet tenemos acceso al mundo entero, a tanta información, pero si los niños tienen información, tienen acceso a una información valiosa para ellos, oye, les salvaron la vida. Definitivamente salvaron, se salvaron la vida ellos. Y qué gran, qué gran lección de vida, de cómo estar conectado con otros seres humanos, pero no cualquier ser, es un ser humano. Mire, la sangre. Y ya dicen por ahí que la sangre pesa más que el agua. Y eso es, eso es así. Así que un año, y hay que recordar ese año con agradecimiento. Y hay que decir cosas buenas, porque no todo lo que pasó anteriormente en la vida es negativo. Experiencias como estas, es bueno recordarlas. Mira, y también es bueno recordarlas y a padres que ahora en verano salen mucho a hacer senderismo, a caminar por la naturaleza pendiente a sus niños. Por favor, pendiente. Y utilizar, mira, ese GPS, ese rastreador de personas. Vamos a prepararnos para que cuando salgamos, porque no siempre se sale de la misma manera y se sale airoso. Bueno, por otro lado, mira, yo le quiero dar las gracias, ¿sabes qué? Aquí en A My Exotic Fashion Boutique. Y luego vamos al tema que compete. Bueno, My Exotic Fashion Boutique está localizado en la carretera 459 en Aguadilla. Y hoy, mira cómo me han ataviado. Mira este atuendo tan bello que está muy de moda. Esto es un set completo. Esta falda al lado tiene una abertura bastante sexy, sexy, sensual, ¿sí? Tengo la correa plateada. Esto es un bodysuit. Mira, está espectacular. Y es plateada, pero la podemos usar de día, de noche, cuando querramos. Ya la moda, mira, no tiene que ser de una forma o la otra o esperar la noche para usar un poquito de brillo. Así que ya saben, y estas faldas largas de Mahón se están utilizando mucho ahora en el verano. Ya saben, My Exotic Fashion Boutique, si está por el área oeste, tiene que darse cita en la carretera 459 en Aguadilla. Bueno, pregunto yo, ¿se le cae el pelo? Mi amor, Oto, esto no es pregunta para ti. No, no. La gente dirá, oye, qué mala eres. Bueno, es que él se relaja, él mismo, ¿ah? Mi esposo, Oto. Bueno, mire, hay muchas personas, yo, yo también, a mí se me ha caído el pelo. En mi caso es porque padezco de la tiroides. Y eso es una de las características. Pero sabe que si usted ha visto que últimamente se le cae mucho el pelo y nosotros las mujeres que tendemos, muchas mujeres tendemos a tener el pelo largo. Y cuando de repente se ve una entrada, se echa el pelo para atrás y se ve una entrada en el lado izquierdo, el lado derecho, tú dices, ¿qué es esto? O mira el piso y aquello está lleno de pelos largos, de pelos cortos, todo el tiempo. Y sobre todo cuando nosotros nos lavamos el pelo, a mí se me cae mucho, Dios mío. Pero otra vez, cuando me lo seco y eso, es por la tiroides. Y hago lo posible, pues mira, tengo eso en mente. Algo que tenemos que tener mucho cuidado, no usar en exceso el blower, las penazas, la plancha. De vez en cuando vamos a darle un tiempo al pelo que se seque al natural, es lo mejor. Pero mira, si no padeces de tiroides y se te cae mucho el pelo, cuidado con lo que estás comiendo. Claro, claro, es que de verdad que lo que comemos interfiere o nos apoya en todo en la vida. Porque si comes mucha comida que tenga mucho preservativo, colorantes, muchas harinas blancas, mira, eso interfiere con el que el cabello se caiga. Dime, con la salud del cabello, dígame si eso no es interesante. Mira, el consumo excesivo de alimentos ricos en grasas saturadas, que eso está lleno. El país está lleno de grasas saturadas. A veces la cena, nuestra nevera. Incluso estamos en la calle, tenemos que comer en algún sitio rápido, no bajarnos en ningún restaurante, no, no, coger algo, servicarro. Eso está lleno, 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 lleno de grasas saturadas. Mira, también la carne, ¿verdad? Y todo lo que muchas veces nos sube el colesterol, ahí está, las grasas. Lo que pasa es que provoca que se contraigan los folículos filosos y que se pierda el cabello. Así que vamos a tener en cuenta a lo que comemos, que sea dulce, que sea, que haya mucha harina, mucho pan blanco. Vamos a bajarle. Y entonces así nos hacemos un favor y nuestro colesterol se mantiene. Esta receta que voy a hacer hoy, las habichuelas blancas fritas, son un éxito, son un éxito, son deliciosas. Y mira, acuérdese, no va a ser que se le caiga el cabello, más todavía. Mira, no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Reina Martínez. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorri Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorri Crédito de Aguadilla, ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales, Cooperativa de Aguadilla. La Cooperativa de Ahorri Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora Reina Martínez y nos va a estar contestando la pregunta, ¿se pueden hacer feeling químicos ahora con el verano o nos vamos a chicharrar la cara con el espíritu, con este calor que está haciendo? ¿Cómo estás, Reina? Todo muy bien te vuelvo a saludar. Tú siempre me sacas una carcajada cuando empezamos. Pues empezamos bien porque es que, ¿es verdad? Así mismo, mire con estas calores que están haciendo. Mira, mira, qué tonta. Ah, eso está pelú. Ven acá, y tú con esa barriguita que tienes. Así mismo, mira, y muchos de los... Muchachos, ya tengo cinco meses. Y así ya se te nota. Sí, ya gente me dice, si te nota en la cara que estoy embarazada. Qué bueno. Así pasa el tiempo volando, yo siempre estaba volando, pero todo va bien, gracias a Dios. Qué bueno, eso es lo importante. Mira, y vamos a hablar de los... Así mismo. Vamos a hablar de los peeling químicos. Voy a dar una pequeña introducción, porque si acaso la gente no sabe lo que es. El tratamiento de peeling químicos se utilizan ácidos. Vienen diferentes tipos de ácidos, por ejemplo. Cuando yo hablo, por ejemplo, del ácido hialurónico, ese no es un ácido que se utiliza como peeling químico. Y la gente se confunde mucho por la parte del nombre, como se llama. Exacto. Pero no es un ácido como el que voy a hablar hoy. Ese ácido hialurónico se utiliza más para hidratar. Tienen frascos de diferentes sueros, cremas y todo, pero ese se puede utilizar siempre. Ese es el único que está fuera de los peeling químicos, porque no es un peeling químico, es un ingrediente. Eso es un ingrediente. Y entonces, pues, la gente a veces se confunde y me pregunta, Rina, ¿pero ese hialurónico no se puede? No, no, sí se puede. Ese se puede usar todo el año feliz, no hay problema. Los peeling químicos se trabajan para ayudar a trabajar mancha, para el acné. Se ayudan también para trabajar las líneas de expresión, para trabajar con los poros. Son sustancias químicas un poquito fuertes, vienen con diferentes porcientos y cosas. Y dependiendo de las necesidades de la piel, vienen peelings que son suaves. Hay unos que son medios, otros que son más profundos. ¿Y qué hacen cada uno de ellos? Pues van a trabajar para exfoliar la capa córnea de la piel. Vamos a exfoliar toda la epidermis. Porque vamos a probar esto. Yo le digo a la gente, imagínate, la palabra que lo dice, peeling, es como si provocara una peladura en la piel. Yo le digo a la gente, cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, para que me puedan entender, yo le digo, como tú vas a pintar una pared, antes de pintar una pared, tú la tienes que raspar. Para que eso vea. Pues así mismito funcionó la piel. El peeling químico lo que va a provocar es una exfoliación en la piel, para que cuando se apliquen los productos que van después, la crema, el suero, la crema, y todo ese tipo de cosas, la absorción se da mejor. Y entonces la piel responde a la mejor. Pero estos peelings, hay algunos que son más fuertecitos, y son un poquito más molestosos, tienden a alder un poco, la piel se pone un poco roja. Y me preguntan mucho que si ahora, en esta época de verano, como está caliente, se pueden hacer. Pues eso va a ser, depende. Depende del tratamiento que se usa, del tratamiento que se vaya, del peeling que se vaya a poner. Porque hay peelings que sí se pueden poner en verano y no pasa nada, porque son suaves. Los que son suavecitos se pueden poner. Pero los que son medios y profundos, que esos son los más fuertecitos, porque el porciento del ingrediente de la suya es más alto, pues ese se prefiere trabajar de agosto en adelante, que baja el calor. Usualmente el otoño es la época perfecta para hacer peeling fuertecito. El otoño es la época perfecta. ¿Por qué? Porque no hace mucha calor. El sol ha bajado bastante. Ya vamos a entrar de invierno. No vamos tanto a la playa. Exacto, no vas tanto a la playa. Aunque aquí es verano todo el año, pero el calor no es tan fuerte como ahora. Y me pregunto, ¿interfiere el agua, o sea, la exposición al sol con el tratamiento? Me imagino, ¿verdad? Y incluso el agua de cloros, el agua salada. Sí, 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 totalmente. Esa es tremenda pregunta. Una de las contraindicaciones que es totalmente inaceptable en un tratamiento con peeling es que, número uno, la persona se tiene que guardar los primeros tres o cuatro días, que no haya una exposición, ¿verdad? Depende del tratamiento, pero si es un peeling suave, por lo menos dos días. Si es un peeling medio profundo, de tres a siete días, de cinco a siete días. Pero eso, para eso se requiere evaluación y nosotras le vamos explicando, ¿verdad? ¿Cuál van a ser los cuidados y todo? Pero en general, si es un peeling suave, dos días nada más está bien. Y esos dos días es que tú puedes tener tu rutina normal, pero ninguna alteración al coger el sol, ni vas para la playa, ni nada de eso. Y los próximos siete días tampoco. Ya cuando son medios o profundos, pues no puedes visitar la playa por los primeros diez días, ni nada de eso. Porque el sol lo que va a hacer es que va a provocarte más manchas porque la piel se pone sin fila. Sí, te provoca manchas y esas manchas son terribles. Y esas manchas que surgen a raíz de estar esa piel tan delicada y tan susceptible, ¿esas manchas se quedan? Si la persona no se cuida de la manera adecuada, se quedan. Si no, se pueden trabajar y se pueden mejorar, pero tan pronto la persona nota una mancha, es importante que visite a su dermatólogo o nos visiten la estética para una evaluación. Y entonces ahí vamos determinando qué tipo de tratamiento se pueden hacer. Las manchas que realmente sí pueden salir son las de sol. Las manchas de sol sí pueden mejorar y mejoran muchísimo. Ya manchas por melasma, por problemas hormonales, embarazos. Que son las manchas más marrones. Exactamente. Y usualmente aparecen por aquí. Hay algunas que son de forma mariposa, otras aparecen mucho acá. O sea, entre la... Entre la frente. La frente. Y los pómulos. Exactamente. Ese tipo de manchas se pueden trabajar. Y ahora con la tecnología siguen habiendo muchas, 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 muchas cosas. Se pueden mejorar, pero van de la mano con una rutina de skin care adecuada para la casa, que sea para trabajar manchas específicos, el cuidado de que la persona tenga, la alimentación. Tiene que ver total, total, total. Yo tengo una clienta que le mejoraron las manchas solamente porque dejó de comer carne. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué? No puede ser. Mira, te lo prometo. Mira, esto yo... Cuando yo le estaba haciendo tratamiento a ella, en combinación del tratamiento, ella estaba usando su skin care y ella visitó... Yo no sé qué médico visitó, ella me dijo el nombre, se me olvidó. Pero me dice, mira, me visité el médico para cheguerme estas manchas y él me hizo una dieta. Y yo, ay, cuéntame de esta dieta, le digo yo. Y me dice, mira, dejé todas las carnes, estoy comiendo más pescado, más verduras, más frutas. Y cuando yo... Ella se ve desaparecido porque ella viaja mucho. Entonces, como estuvo como dos, tres meses que no la veía en la estética porque dejó de ir porque estaba viajando. Cuando ella regresa, yo le digo, ¿qué tú te hiciste? ¿Te hiciste un tratamiento? Y dice, Reina, no, esa fue la alimentación que yo te conté, que el médico me cambió toda la alimentación y las manchas me aclararon. Es que yo necesito todos estos testimonios aquí en Emociones con Sabor. Así, para que tú veas que yo... Bueno, y ahora, como siempre te digo en las intervenciones, ahora más con el embarazo, ¿están conscientes de la comida? Mira, yo estaba hablando, antes de tu intervención, estaba hablando sobre la caída del pelo. Y un estudio que hiciste... Mira para allá. Que tiene que ver las comidas con grasas saturadas, el exceso de carne, de lácteos, de grasas saturadas, tiene que ver con la caída del cabello. No te creo, mira que a mí se me quedó un montón. Bueno, pero tú estás embarazada, así que esas hormonas están revueltas. Sí, también, exacto. Pero te lo voy a enviar. Sí, porque mira, antes de yo quedar embarazada de toda mi vida, mira, mi esposo siempre peleaba conmigo, ¿por qué quiere un pelo mío? No, pero no sabía que tenía que ver también con la alimentación. Esa es la clave de todo. La clave de todo, la clave de la vida. La clave de todo. Y a mí, yo le digo, Dios mío, yo me sorprendo cada vez más con esto de la alimentación, porque es que todo se refleja, todo. Entonces, el cuerpo da señales, tu piel te da señales. Pero tienes que escucharlo y conocerlo, sobre todo conocer tu cuerpo. Claro, o sea, poco a poco, yo mientras pasaba el tiempo, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, como el sodio, el sodio a mí me hincha un montón. Pero una cosa que me hace retener mucho líquido, pero eso yo lo aprendí con el tiempo. Cada vez que yo comía, que si unas papilitas y cositas, por ahí yo pego, por las cosas. Sushi. Así mismo. En la soya. Así mismo. Tan rica que es. La soya. Yo me como un sushi, el otro día manejo así. Como globo, con un pez globo. Así mismo. Pero para que ustedes vean, como la alimentación hasta para las manchas ayuda. Yo me sorprendí muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ya me explicaba las hormonas que tienen la carne de la vaca y todo ese tipo de cosas. Sí. Y todo eso afecta la piel y se nota. Y bueno, el cambio de hace es increíble, pero increíble. De que a veces yo la veo y yo me digo, Dios mío, yo no puedo creer que la alimentación tuya es así. Qué interesante. Me encantaría hablar, entrevistar a ese médico además también. Ay, sí, la voy a preguntar a ver si consigo el costo. Porque de verdad que yo me sorprendí tanto. Y tuve otra que fue que ella tenía como un, como decir, un tipo de rash. Y había ido dermatólogos, había ido alergistas, había ido a cuánto médico, no hay por ahí. Y fue a un especialista, me dijo el nombre, ese, déjame ver si me acuerdo. Era un especialista, no me acuerdo el nombre ahora de momento, pero él también le dice, lo tuyo es la alimentación. Porque esa reacción no tiene nada que ver con, es porque ella pensaba, ajá, con alergias. Le suspendió las harinas, le suspendió los lácteos, algunos lácteos como la hechevaca y ese tipo de cosas. Y ella le mejoró la, mira, ella tenía una alergia que a mí me preocupaba porque yo le decía, mira, yo te he dicho mil cosas y la realidad es que tú tienes que ir teniendo un médico. Y efectivamente, se hizo, se consiguió ese médico, fue una recomendación que le hicieron, le cambió la alimentación y se le quitó la alergia. Ella se le ponía la cara roja, completa, completa. Y para que tú veas que eso, para todas las cosas que van a ayudar, ¿verdad? Pero uno tiene que ponerle su parte, ¿verdad? Y mejorar la alimentación y el estilo de vida, hacer ejercicio, consumo de agua y filtro solar 100%. Eso te iba a preguntar. Y cuando estamos, luego del tratamiento de un peeling químico, ¿ese filtro solar debe ser? Religioso. Religioso. Ahora vienen unos peelings que se le llaman Smart Peels, que el efecto secundario que usan los peelings cuando nosotros los hacemos en cabina, es que la persona se irrita, se pela, le alde, le pica. Pero hay unos peelings que son un poco, evitan tanto esa laceración en la piel para que la piel se repare, pero sin tener ese efecto secundario. Ah, qué bien. Y por eso lo llaman los Smart Peels. Entonces, nosotros en la estética tenemos de todos los peelings y dependiendo de la necesidad, eso sí, yo los recomiendo dependiendo de la necesidad. Porque si la piel necesita un poquito de abrasión, que sería en este caso el peeling más fuertecito, pues yo se lo voy a recomendar a la persona, pero va a ser, ¿verdad? Bajo una regla. Se le explica, se le dice cómo funciona y los cuidados que tienen que tener después. Y más en este tipo de tratamiento, esto es un tratamiento que no es, yo no, yo no, por lo menos en la estética, yo no lo recomiendo, yo no lo hago en la primera visita. Ni en la primera visita, ni sin conocerla. Esto es después de la segunda, tercera visita. Y por último, que nos quedan 30 segundos, una persona que tenga acné y que tenga la piel brotada, ¿puede ser candidata para un peeling? Sí, puede ser candidata para los peelings porque el peeling va a trabajar con la bacteria y va a ayudar a trabajar, a regular el control de la grasa. Se lo puede hacer, pero sí, se le puede trabajar en brotes fuertes, también se puede trabajar. Pero como dije ahorita, una evaluación primero, conocemos la piel y determinamos qué tratamiento vamos a hacer y en la frecuencia que se va a hacer. Pero sí puede, la persona puede ser candidata hasta las personas con rosacea. Número de teléfono donde las personas se pueden llamar. Mira, se pueden comunicar en el 787-436-0797, 787-436-0797 y por las redes sociales por SkinRadiance.esthetics. Y con madre, que esto es un matrimonio. Eso es así. Cuídate mucho, Reina, un abrazote. Igual para ti, cuídate. Chao. Mire, y usted no se vaya porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Kiara Gerena. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Mi nombre es Enilda Cordero, Secretaria Ejecutiva de la Cooperativa de Aguadilla. ¿Cómo puedes contactarnos? Puedes llamarnos al 787-891-1755, escribiéndonos un correo electrónico a info.aguacob.com, visitando nuestra página web www.aguacob.com, en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram o visitando cualquiera de nuestras sucursales. Ven y visitanos en tu verdadera cooperativa de Aguadilla. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestra colaboradora, Kiara Gerena. Y en su segmento, Empodérate con Kiara, vamos a estar hablando sobre el e-commerce. El comercio electrónico, que eso no se va, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿es cuestión de que yo quiero vender algo y lo tiro por internet y ya? No creo. Pues, ¿cuáles son las nuevas tendencias al respecto? ¿Cómo estás, Kiara? Hola, Madeline, estoy muy bien. Qué bueno saludarte a usted. Por aquí tengo mi té del día. ¿De qué? Es riquísimo, es el Ulam Tea, es un té que tiene un poquitito de cafeína, así que... No, para los que son alertas como Madeline por Naturaliza, pues, se debe consumir... En la mañana. Sí, en la mañana. Y es muy bueno para el sistema digestivo, el sistema cardiovascular, ayuda a mantenerte alerta, enfocado. Ay, qué bien. Tiene, por supuesto, antiinflamatorio, muchos antioxidantes para mantener tu sistema saludable. Qué chévere. ¿Cómo se llama nuevamente? El Ulam Tea. Ulam. Ulam. También le conocen como el té azul. Ajá. Ay, mira. ¿Y de dónde es este té? Es de China, fue un regalo que me hicieron. A ver, María, un regalo fabuloso, exótico. Agustándolo, pero saboreándolo, que no se me acabe, porque no sé qué voy a hacer. ¿Es frutoso o cómo es? Mira, es un poquito, es más suave que el té negro. Ajá. Y se parece mucho al sabor del té verde, que es bien refrescante y es frutuoso, sí. Ayuda al sistema digestivo, a combate el mal aliento, te mantiene alerta, enfocado, tiene un poquito de cafeína, así que ayuda también a ese enfoque, no como el café, el espresso, que uno se pone hiper rápido, sí, a mantenerse calmado dentro de todo. Sí, y ¿dónde se consigue, Kiara? ¿Tiene que ser? Probablemente en algún e-commerce. ¿Un e-commerce, exacto? Hay que inventarse algo, madre, porque a mí me gusta todo esto, pero lo conseguí a través de un amigo, a través de un amigo y un servidor que me regaló. Hablemos del comercio electrónico, del e-commerce, ¿dónde vamos a encontrar ese té? Cuéntame de las tendencias nuevas. ¿Cómo nos conectamos, no? A través del e-commerce esto ha ido en crecimiento drástico, especialmente en los pasados años, incluso vi unas estadísticas recientes que esto va a seguir en aumento, así que no es cuestión de uno asustar si decir, ah, si yo tengo una tienda física o si mis productos no... Es simplemente buscar un espacio también, entonces, en el mundo digital de las ventas en línea, que es lo que se trata el e-commerce, porque va a seguir en incremento. Así que, ¿qué es el e-commerce? Pues eso mismo, las ventas en línea. Y son aquellas actividades que se realizan, ya sea las compras a través de Facebook, Instagram, WhatsApp y, por supuesto, ya tiendas más estructuradas como los portales de e-commerce que existen muchísimos, entre ellos Shopify, el Noob Commerce, y bueno, usted busca e-commerce, cómo crear una tienda. Hay muchísimos, algunos gratis, otros pagando, y te pueden tener entonces visibilidad en tu tienda, ya a través de un e-commerce, es diferente a una página web sencilla, porque en el e-commerce tú tienes visibilidad como un registro de quién ha accedido a tu tienda, o cómo entró. No lo vemos físicamente cuando camina una persona a una tienda. Yo trabajé en tienda y yo sé que hay unos medidores que calculan cuando tú entras físicamente a una tienda. Pues similar a eso, en el mundo digital, pues estos e-commerce son preparados para que puedas tener toda esa data. O sea, que si son mujeres entre 25 y 45, que si están comprando, cuáles son los artículos que están comprando más. Si se quedó algo en el carrito, pues cómo tú puedes entonces tener toda esa data. Pues esa es la idea de un e-commerce, más allá de un simple website que muestres los productos. Pero el e-commerce te facilita ese proceso de venta mucho más. Ok, pero no quiere decir que tengas uno o el otro. Un comercio debe tener su página y entonces puede incurrir en el e-commerce dentro de la venta electrónica. Correcto, correcto. Y es muy importante, ¿verdad? En Puerto Rico, en todas estas estéticas, Madeline, que te voy a mencionar, Puerto Rico está incluido en estos estudios, salió de la revista Forbes, que el comercio electrónico en Estados Unidos creció otro 16% contra el año pasado. Así que, como bien mencionaste, uno tiene que enfocarse, ¿verdad? Por dónde va a comenzar con su idea de negocio. Correcto. Pero puedes tener, además de las redes sociales, pues los portales de e-commerce te ayudan a tener mayor visibilidad, visibilidad, a poder medir y a tener tu negocio abierto 24-7 los 365 días del año. ¡Guau! Sí. Ahora que lo traje, es cierto. Esa es una de las ventajas. Pero también te pregunto, Kiara. ¿Todo comercio puede, o sea, recomiendas tú que tenga visibilidad a través del comercio electrónico? O sea, ¿una persona que está comenzando con su negocio o tiene una mediana empresa debe tener presencia a través del comercio electrónico? Pues mira, Madeline, esa es una muy buena pregunta, un punto de vista que yo creo que es muy personal, porque tú puedes comenzar y cotizar de la manera antigua con QuickBooks. Yo lo hago con QuickBooks, enviaste la cotización, compras aquí y firmas, ya. Te rehaste la venta de la forma más tradicional. Correcto. Pero tener entonces como objetivo, como yo también lo tengo en mi propio negocio, como objetivo, mira, con las miras de que voy a desarrollar mi e-commerce y cuando más uno investiga y los portales que hay y los beneficios que tiene tener el e-commerce, pues puede, obviamente es una inversión, pero no va a ser tanta como tú decías, voy a abrir una tienda física en el mall y voy a tener aquí un gerente y dos empleados. Bueno, más de dos se necesitan. Y ya se te fue. Y ya eso es una inversión. Y todos los permisos y los seguros. Todo lo que requiere tener una tienda física y operar un negocio físicamente y la energía que lleva, pues el e-commerce es una alternativa que aunque sí requiere inversión, pues es mucho más fácil de sostener. Así que para las empresas pequeñas que están desarrollando sus ideas, pues hagan su estrategia y estos objetivos, que el e-commerce debe ser parte de su plan de negocio y no pueden dejarlo atrás y más con estas estadísticas que mencioné, que cada vez sigue creciendo, cada vez es más dinero el que se vende a través de las redes sociales, a través del e-commerce y esos gustitos que a la gente le gusta pedir y que le lleguen a su casa sin tener que salir de su comodidad. Eso, por eso es el beneficio de las tiendas online. Ok, entonces definitivamente cualquier pequeño, mediano o gran comerciante se puede beneficiar del comercio electrónico. Claro que sí. Si vendes bizcochos, vendes carteras, vendes lo que tú quieras. Claro que sí, el comercio electrónico es una alternativa y las proyecciones para el 2027. Estamos ya en tres años, dos años y medio. Siete puntos trillones de dólares en ventas para el 2027, así que vamos a ver esto en incremento. ¡Wow! Y dice que el 34% de los compradores compran por lo menos una vez a la semana. ¡Wow! Muchos de ellos, el 87%, el 87.2% son de compras a través que llegan a través de las redes sociales. Así que ves cómo todo se complementa, ¿no? Se estima que una persona promedio gasta alrededor de 2.000 a 3.000 dólares al año en compras en línea. Eso es... Mínimo. Sí, promedio. Promedio. Lo que dicen a las personas. Así que es algo para considerar. ¿Y cómo uno entonces comienza? ¿Cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esos detalles que uno debe ir...? Hay que tomar en cuenta. Exacto. Pues mira, una de las categorías principales, Madeline, son las vitaminas y los suplementos. Todo lo que es protección y cuidado de piel. Los maquillajes es otra de las categorías que está súper en tendencia. ¡Wow! Sí. Yo me quedo boba en esa área. Eso es una mina de oro. Los abrigos y las chaquetas, ese me sorprendió. Son productos generales, principales. Yo diría que en Puerto Rico los abrigos y las chaquetas, quizás vamos a coger eso con pinzas. Salió entre las principales categorías mundiales. Bicicletas también. ¿Bicicletas? Eso me sorprendió muchísimo. Tú dirías, una bicicleta. Bueno, quizás algún atleta específico que hace tealos o una bicicleta de montaña. Cierto es porque no hay tantas tiendas. Son productos muy específicos. Materiales de artes y manualidades. Ahí en mi casa eso se compra muchísimo por internet. Los materiales de artes y manualidades. Yo soy parte de esa estadística. Los vasos insulados y mira que ya tengo uno. No, esto es de los productos principales que se venden por internet. Y yo creo que en Puerto Rico con estos calores hace falta esos vasos, claro que sí. Los perfumes, las colonias y los productos del hogar. Y el último que me encantó, las velas. Yo jamás he comprado una vela por internet. Yo tampoco, pero... Lo que me encanta es ir al lugar y olerla. Ay, qué rico. Cierto. Ya esto es como una terapia, te transporta. Dependiendo del olor, yo me voy como a la playa, o si es de canela y manzana a Navidad, o China. Me encanta. Qué rico. Pero hay muchas, muchas. Conocemos a una persona que es la esposa de Pedro Hernández, Bianca. Que ella tiene una línea de velas y todo es por internet. Ella no tiene físicamente una tienda palpable. Son deliciosas, deliciosas, palpables. Pero, pues, ella vende todo por internet y te llega a tu casa tranquilamente. Y es sorpresa, tienes que esperar para oler eso. Qué ricura. Ahí está. Parte de esas categorías, ahí está palpable también. Qué bien. Pues, entre todas estas tendencias, el aspecto físico, visual, esa primera impresión, que es lo que logra todas las ventas. Así que, dentro de esos empaques, debe ser muy clave todo el pensamiento que es lo que tú quieres que evoque. Qué sentimientos quieres que evoque cuando esa persona abra ese paquete. Y qué bueno que mencionas que los olores que te transportan, porque esa es parte de lo que uno quiere lograr para lograr más ventas. Las cintas, los lazos, las cajas personalizadas, los stickers. Qué si vas a hacer un estilo minimalista, qué si vas a hacer un estilo más clásico, qué si vas a hacer blanco. Mostrar algo inesperado. A veces a mí me encanta cuando me llega un paquetito y me regalan algo adicional. Es como que, wow, algo inesperado. Una postal con la historia del dueño. Mira, somos una empresa minoritaria. O no nos dedicamos a esto. Y ese detalle de cintas es definitivamente algo que da ese toque único y especial para lograr vender más. Definitivamente. Y, Kiera, yo creo que con la pandemia eso se puso, o sea, eso cogió vuelo. Claro que sí. Y, por supuesto, a la gente le gusta ser parte de una experiencia. O sea, ya no compramos por comprar cosas, sino por ser parte de algo más. Porque creo en la causa, porque estoy de acuerdo con los valores que tiene la empresa, porque creo en el medio ambiente, porque me simpatiza el personaje que lo representa. O sea, compramos más allá del producto. Mucho más allá de los sentimientos que nos rebocan de esa primera impresión. Nos transporta, como tú bien dijiste, a la playa o a una tarde veraniega, riquísima, como hoy. Mira, Kiera, ¿dónde las personas se pueden comunicar contigo? Me pueden conseguir por todas las redes sociales. Kiara Gerena PR en Instagram, Kiara Gerena en Facebook y mi negocio Waves Enterprises. ¡Excelente! Muchas gracias, Kiara. Me encantó hablar contigo, como siempre. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo. Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar en la cocina, porque vamos a hacer habichuelas fritas. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor. No te vayas. En breve regresamos a Emociones con Sabor. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. Somos en el corazón de Aguadilla para brindar a nuestros clientes la oportunidad de lograr sus sueños y concretar sus metas. Somos tu verdadera cooperativa de Aguadilla, que durante los pasados 74 años nos hemos solidificado como la cooperativa de la comunidad aguadillana gracias a nuestra familia de socios. Hoy nos mantenemos a la vanguardia con productos y servicios que cumplen con las necesidades de cada uno de nuestros socios fundadores. En la cooperativa de Aguadilla siempre estaremos contigo. Cooperativa de Aguadilla. Tu verdadera cooperativa. Perder el miedo al que dirán viene con la edad. Perderse en su propia casa, no. Olvidar dónde están o cómo llegaron ahí puede ser una señal de Alzheimer. ¿Ma, estás bien? La detección temprana les da tiempo a usted y a su ser querido para prepararse para el futuro. Aprenda las señales de advertencia del Alzheimer. Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Y de vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos listos para cocinar estas tan esperadas y prometidas por mi habichuelas blancas fritas. ¿Y por qué tan esperadas? Porque desde la semana pasada vengo compartiendo con ustedes la experiencia que tuve al hacer esta receta que me la dio, la compartió conmigo mi suegro, Don Otto, el papá de Otto Benheimer. Sí, pues él me la dio y yo le añadí cositas porque, ¿verdad? Hay que ser su versión. Pero miren, esto es una maravilla. Y yo me imagino que se puede hacer con cualquier tipo de habichuela. Sí, o de habichuela o quizás de gandules. Yo la voy a hacer con las lentejas. Porque las lentejas son mis amigas, tienen tanto hierro. Y las voy a hacer. Y estuve buscando recetas y sí, hay lentejas fritas. Oye, otra cosa hablando de las lentejas y vamos a la receta. Hay jugo de lentejas. ¿Tú me escuchaste, Pedro? Jugo. Yo también, pero me puse a buscar recetas, Pedro. No, yo solamente la busqué. Bueno, porque es con leche de coco. Leche de coco, agua de lentejas. Está complicado, sí, está interesante. Pero le dejo el interés a ustedes. Mientras tanto, vamos a hacer habichuelas fritas. ¿Qué necesitamos? Pues mire, una lata de habichuelas blancas, baja en sodio, orgánicas. Son estas. También usted puede entrar en todo el proceso de ablandar las habichuelas. No hay ningún problema. En este caso, esto es en el carril del, en el carril expreso. ¿Qué necesitamos además? Pues mire, pimiento anaranjado, un cuarto de cebolla, un cuarto de pimiento anaranjado, un cuarto de chorizo cortado en cuadritos, en pedacitos. Y esto le va a añadir más sabor. Y también un cuarto de pimiento amarillo. Si tiene pimiento rojo, le puede echar uno de los dos, ¿verdad? Por lo menos dos. Anaranjado y rojo, anaranjado y amarillo, amarillo y rojo. Verde no, porque el sabor del verde es bastante fuerte y entonces va a pelear un poco los sabores. Además, estos son un poquito más dulzones. Sal y pimienta y no puede faltar el ajo. Y entonces vamos más adelante a servir y para emplatar, vamos a añadirle a este plato un poquito de perejil. Porque es cuestión simplemente de adornarlo. Claro, el perejil es muy bueno. Usted se lo puede comer con las habichuelitas. El perejil es un antioxidante maravilloso. Así que se lo puede comer. Vamos a empezar a freír. Aquí ya hay una media taza, un poquito más, como tres cuartos de taza de aceite. Yo le hice una combinación de aceite de oliva y aceite vegetal, que ya está listo aquí y ya está caliente. ¿Qué es lo primero que echamos? El ajo. Y esto es rapidito. Que echamos el ajo. Ya lo escucha. Aquí hay seis dientes de ajo. Rápido. A ver, María, ya empezó a oler. Ya empezó a oler. Inmediatamente añadimos el pimiento. ¿Verdad? ¡Ay, qué rico! ¡Cómo huele, Pedro! ¡Cómo huele! Aquí le añadimos rapidito, porque no queremos que nada se queme, pero que este aceite absorba todos los sabores del ajo, de la cebolla y del pimiento anaranjado. Le añadimos el pimiento, que se quedaron dos o tres pedacitos por aquí, amarillo. Subimos la temperatura. Movemos muy bien. Movemos súper bien. Entonces, comenzamos con la sal, siempre a gusto. Como usted, e incluso si usted, y esta es la pimienta negra, si usted desea usar sal rosada del Himalaya, perfecto, no hay ningún problema. Eso es a discreción. Aquí vamos a subirle el fuego a esto, para que todos esos sabores, vamos, resalten, ¿verdad? Y todos esos jugos que tienen los pimientos, la cebolla, el ajo, pues se pongan en disposición para nosotros. Y otra cosa, que con la sal, esos sabores, ¡pum!, explotan de una manera espectacular. Ya está, ya mismo, este estudio empieza a llegar, llegar el edificio completo. Entonces, ya está bastante caliente. Vamos a añadir, ¿qué? Los chorizos. Y estos choricitos, ¡uh!, ahora sí, ahora sí que sí, ahora sí que se puso esto bueno. Mira, le añadí dos o tres choricitos, eso le va a añadir también más sabor, porque el chorizo tiene mucha grasa, tiene también mucha sal, así que es poca la sal que usted necesita para estas habichuelas. Pero igual, más adelante yo voy a hacer, si usted estuviera en este estudio, usted, ¿qué, qué, qué, qué olores y los sabores? Porque yo voy, yo voy a mi pago doble con la cocina, con los sabores, mire, yo voy a hacer la prueba científica, como le llama Otto, del sabor, ¿y cuál es? A ver, vamos a ver, ¿cómo va esto? Mmm, esto va rico, pues ya es hora, pero le falta un poquito de sal. Entonces, vamos a bajar esto un poco, porque no quiero que se me queme, y vamos a añadirle las habichuelas. ¿Sabe qué? Esta receta ya está lista. Esto es todo lo que usted necesita hacer, todo lo que necesita mezclar para hacer habichuelas fritas, más nada. Mire esto, cómo se ve. Pero si usted estuviera aquí, el sabor, mire, y esta receta la puede encontrar en las redes sociales. Mira, ya empiezan a llegar, ya empieza a llegar, y usted sabe quién es la primera en fila. Vivi en Oppenheimer, está ahí, ella dice, ya huele, ya llegó, llega hasta allá, ve la Vivi, hasta allá. Ella es la primera en fila. Mira, estas habichuelas son un éxito. Además, estaba diciendo que ya yo puse la semana pasada, la receta. Yo la preparé en casa, y entonces la grabé. Y está en las redes sociales de Emociones con Sabor, de Madeline, en las emisoras. Y como este programa, tan pronto terminemos, queda grabado. Pues mire, cualquier duda que usted tenga, un repasito de la receta, pues lo va a tener. Y yo le aseguro, que esto va a ser un éxito. ¿Sabes cuántas personas pudimos comer de estas habichuelas en casa? Solamente dos. Dos, porque es que estaban tan ricas. Yo me las comí como una ensalada. Dios mío, yo no lo podía creer. Porque es que yo las hice, pero nunca las había probado. Yo dije, bueno, mi suegro compartió esa receta, yo voy a hacerla. Y de verdad, que la he compartido, y mucha gente no sabía de esta receta. Mi mamá incluso jamás me habló de habichuelas fritas. Lo que no me ha dado tiempo es verificar de dónde viene esta receta, de qué año data, ¿verdad? A lo mejor son los 40, los 50, los 60 en Puerto Rico. Algún pueblo. Mi suegro es del área oeste. Tengo que verificar todos esos datos porque me ha estado curioso. Y he hablado tanto con tantas personas sobre las habichuelas fritas. Y me dicen, ¿qué tú me estás diciendo habichuelas fritas? Y yo, bueno, quiero verificar si en Cuba, en Santo Domingo, ¿verdad? Otros hermanos caribeños hacen esta receta. Mira, ya de aquí en adelante, lo único que falta es que se sigan friendo en este aceite. Eso es lo único para que quede crunchy. Porque ese es el asunto, porque cuando algo es crunchy, vamos, Cuando algo está frito, ¿qué usted espera? Que sea crocante, que realmente usted lo coma y sienta esta textura diferente en su boca. Porque habichuelas, ¿verdad? Guisadas hervidas no tienen esa consistencia. Pero esta sí. Ya se está comenzando a secar. Cuando eso pasa, es que entonces realmente se comienzan a poner un poquito crocantes ellas. Pero eso sí, se tiene que mantener en la meditación profunda. Frente a estas habichuelas, no las puede dejar porque se le queman. Por eso es que yo digo que la cocina es una meditación. Hay que estar ahí porque si no, mira, si meditamos mucho, cerramos los ojos y nos vamos a hacer yoga. Mira, ahí se nos va el asunto. Eso no puede ser. No te puedes ir de ahí. Así que yo te voy a retar. Todavía no nos vamos, pero te voy a retar a que lo hagas. Y me envíes una foto. Una foto. Y que me cuentes cómo te gusta o sus miembros de la familia cómo han reaccionado esto. Mira, para un brunch. Hoy yo estoy hablando con Otto. Y él ha compartido muchas veces con ustedes que es diabético. Y últimamente en la mañana no está comiendo mucha proteína. Y yo sabes que, mi amor, te voy a hacer unos refritos o unas habichuelitas fritas así en la mañana para que quizás con unos vegetalitos o un pedacito de pan, de los que puede comer bajo en carbohidratos, a lo mejor es una opción. Y por eso se lo comparto, porque se me ocurrió con él esta mañana y definitivamente lo voy a hacer. Porque la proteína es importante en cualquier dieta, en cualquier estilo de vida. La proteína es lo que nos da fuerza, lo que nos da energía, lo que nos ayuda a la construcción de músculos, todo. Mira, vaya, yo me fui en el viaje de la nutrición, de los músculos. Qué barbaridad. Así me pone a la cocina. Así, así es esta meditación para mí. Mira, cada vez más está secando, secándose esto y está empezando a coger un colorcito marrón. O sea, algunos pedacitos, algunos pedacitos, claro que sí. Mira cuánto tiempo llevamos aquí, no llevamos ni 15 minutos y ya esta receta está casi lista. Así que usted puede sorprender a su familia, amistades que de repente ahora en verano con este calor le dice, ay, pásate por casa, vamos a tomarnos algo, vamos a picotear algo. Porque yo le digo que cuando hace tanto calor a mí se me quita el hambre. Lo que yo quiero es agua, algún jugo rico, refrescante, ensalada, porque no me dan ganas, no me dan muchas ganas de comer. Siempre ha sido así, pero entonces con este tipo de plato es como chévere, divertido y usted va a estar tranquilo que sus invitados le van a gustar y van a tener un tema de conversación. Ya esto, ahora sí que se está poniendo, le está cambiando el colorcito, mire, pero todo el tiempo moviéndolo. Y usted sabe que además que nuestros hijos están en la casa, los niños, los adolescentes, los universitarios, entran y salen, entran y salen, esto es perfecto. Esto con unas galletitas, con unas tostadas, con unos nachitos, mira, y es un buen momento para que se siga desarrollando ese paladar de los niños que siempre quieren lo mismo. Y en verano, en vacaciones, ellos quieren tener vacaciones de lo nutritivo, de lo saludable, pero aquí es saludable, pero es diferente, definitivamente. Huele, huele, ya están listos, ¿verdad? Pero todavía, ¿sabes qué? Que nos falta un poquito, nos falta del programa y nos falta un poquito, un poquito aquí. Mira, por aquí ya. ¿La cámara está cogiendo esto, Pedro? Pues mira, ya el color está cambiando por aquí y eso es lo que queremos. Y lo dejamos un poquito más y la consistencia, yo que estoy moviendo, me estoy encontrando con que ya la habichuela se está empezando a poner un poquito crocante. Y eso es lo que queremos. De igual manera, queremos que la cebolla se caramelice. Suena, suena. Suena, ¿verdad? Suena. Sí. Y además, no solamente la cebolla, la habichuela, la cebolla y el pimiento, ¿ok? Y recuerda que tenemos dos aquí, dos o tres pedacitos de chorizo que inmediatamente, yo sé que alguien por ahí se los va a sacar, pero como se ven, no hay ningún problema. ¡Ay, bendito! ¡Que no le saqué nada! Mira, ya se está poniendo un color un poquito caramelo. Así, eso es. Oiga, yo le quiero dar las gracias a nuestros amigos de General Electric, porque gracias a ellos, este segmento yo puedo cocinar en esta maravillosa estufa y todos nuestros enseres en emociones con sabor, son gracias a General Electric. Bueno, perdón. ¡Uy, la energía, la pura energía! Mira, ellos son pura calidad, puro servicio, pura energía y siempre son los comensales número uno aquí en Emociones con Sabor. Energía renovable. A ellos los consiguen en el 230-9070. 787-230-9070. Vamos a llevar el plato esto, porque ya este programa se acabó y se acabó y se acabó por hoy. ¡Está lindo! Vamos por aquí. ¡Ahí va! Mira cómo le ha cambiado el color a esas habichuelas. Y mira la textura. ¡Ahí estamos! ¡Aleluya! ¡Nos salvamos! Aquí estamos, Pedro. ¿Qué tú crees? Vamos por aquí. Aquí está. Ya sabes. Mire, por aquí. ¡Ave María, qué olor! ¡Qué sabor! Y mire con eso, ¡qué emociones! Amigos, gracias por habernos sintonizado. Pero recuerde que nos vemos mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Y buen provecho. Gracias por escuchar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero a través de las emisoras Red 93.7 FM, Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4, Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxitos 1530 AM, 98.3 FM, WMDD 1480 AM, X61 610 AM, 94.3 FM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!